Un equipo internacional de científicos identificó cientos de miles de regiones del genoma humano que no cambiaron a lo largo de la evolución que son claves para entender nuestra biología y desvelar el origen molecular de muchas enfermedades. La investigación incluía cinco estudios dedicados a la evolución y la salud humana, todos ellos apoyados en una inmensa base de datos con información genómica de más de 200 especies de primates de todo el mundo, casi la mitad de todas las que existen. Se sabe que aproximadamente el 5% de nuestro ADN está codificado por proteínas, pero en el 95% restante no se sabe qué controla los genes. Para arrojar luz sobre este enigma, el equipo utilizó la información genómica de 239 especies de primates y de 202 mamíferos para buscar regiones del ADN no codificante que no tengan mutaciones. A partir de ahora, la comunidad científica será la encargada de analizar uno a uno estos cientos de miles de regiones para tratar de entender mejor qué hace cada una de ellas, porque contienen los fundamentos moleculares de la biología única de nuestra especie, apuntó Marcus Bonnet. El investigador español está convencido de que el estudio de estas regiones va a dar una visión mucho más comprensible de la regulación del genoma, que permitirá pasar de leer el genoma a interpretarlo, y esto es crucial. Informó Paranoti 13, Stephanie Valerio.